A través de esta actividad que es el programa Eco Canje, podés traer todos tus residuos para canjearlos por distintos productos que hacemos acá en el parque. Con todos los residuos que traes, los transformamos y hacemos plantines, núcleos de semillas, carretillas, vasos con sorbetes, con tapas, entre otras cosas. Cuando traes tus residuos, podés canjearlos en el puesto de canje y te damos una moneda que manejamos acá en el parque, que creamos para esto, llamados ecopesos. Con estos ecopesos, pasás a otro puesto y los canjeás por todos estos productos reciclables. Decirle que tenemos vouchers para teleférico, para museos, todo eso se encuentra dentro de este sistema de canje. Lo que sí queremos recordarles a todos es que la importancia de este programa, de este ecocanje, es que tengamos conciencia de lo importante que es reciclar. Tenemos que aprender a separar los residuos, aprender a reciclar. Recibimos todo tipo de residuos plásticos en general, que los residuos tienen que venir secos, limpios y contados, separados según su categoría. Recibimos botellas, bidones, también recibimos tapitas y por otro lado palet, papel y cartón también podés traer para este ecocanje.